Armando Silva Chaires, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró que la institución está atendiendo por la vía legal las peticiones de los sindicatos de trabajadores y aseveró que hay manera de destrabar la problemática financiera que presenta con institutos de seguridad social a fin de evitar el estallamiento a huelga que se tiene programado este 11 de septiembre. Luego de que este martes solicitó un adelanto extraordinario de recursos a la Secretaría de Finanzas, llegó a las arcas de la universidad una bolsa de 150 millones de pesos para poder cerrar 2013 y pagar la nómina, entre otros adeudos. De 150 millones de pesos, eso permitirá pues ahora sí sentarnos todos los universitarios y yo lo pondré a consideración del propio consejo, cerrar lo que sería hasta 6 de septiembre, cerrar un año de gestión y ya hacer el planteamiento de qué es lo que cuenta la universidad y hacer la proyección para poder cerrar el año con tranquilidad. Aseveró que hubo apoyo de la administración estatal para pagar adeudos a los profesores adheridos al sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes bloquearon la rectoría el martes debido a que la institución adeudaba 23 millones de pesos por concepto de estímulos a 735 profesores y señalaron que hubo desvío de recursos. Dicho recurso anualmente viene directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinado a las universidades para implementar un programa que estimule el desarrollo docente en investigación y extensión del sector. Este adeudo es más bien con el Issste, o sea tenemos un adeudo estructural, aquí la propuesta es de que busquemos una alternativa, busquemos hacer una reducción en lo que es el gasto de la universidad y con esta propuesta que hagamos, hacer la gestión, continuar la gestión con el señor gobernador y también allá con las autoridades federales para solicitar el finiquito del adeudo de los alrededor de 840 millones de pesos. Con imágenes de Guillermo Áviles, Cristo González, NTR Noticias.